Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión, pues me da gusto presentarles a mi familia, que ahora sí se animaron a grabar conmigo. Quiero presentarles, bueno, la palabra de mi papá, de la Virgen de Los Ángeles, el señor Capitán Bendito Sánchez. Está aquí presente mi hermano Juan Carlos, mi tío Chino, mi tío Enrique, mi hermana Montserrat, y mi esposa atrás de la cámara, Ana, que pues ella siempre es la que nos echa la mano grabando. Y también mis cuñados, que aunque también son parte de la palabra de mi papá, pues ellos tienen su mesa y su descendencia de manera independiente. Aquí está mi cuñada Karina, que es de allá de Torreón, de Torreón, Coahuila, de la palabra del jefe Cheque. Y allá está mi cuñado Jorge, que es de la mesa de los hermanos mandojanos de San Miguel de la Magdalena Contreras. Entonces, pues nada más queríamos compartir un ratito de alabanzas con ustedes, esperamos les guste. Y si llegan a necesitar alguna letra de las alabanzas que estamos cantando en este ratito, pues pídanle con mucho gusto, se las paso ahí por los comentarios. Un saludo a todos y vamos a ver el ratito de alabanza que estamos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Señor, sal y bien! ¡Que salgo las almas, que salgo las almas! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Señor, sal y bien! ¡Que salgo las almas, que salgo las almas! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, 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 viva, 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 viva, v Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y Salve 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 Que no venga la guerra Que no hay nada destrucción Que no crezca amor Que no haya morir Que no venga la guerra 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 Que no venga la destrucción Que no venga la guerra Que no venga la guerra Que no venga la guerra ¡Gracias! 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 Y el rey gloriosa, y al cielo sube, grita y hermosa, sobre una lube. En la descripción te voy a dejar los nombres de las alabanzas y en los comentarios me las pueden pedir. Un saludo de antemano para todos, un abrazo, cuídense mucho. Y ya saben, si pueden, quédense en casa para que esto termine pronto y podamos volver a las relaciones. No sé si alguien de mi familia quiera decir algo, agregar algo. Saludos. Todo bien. Pues saludos, cuídense mucho y un abrazo. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!